¿Cómo estás? ¡Mira! 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 Muy bien, pues... ¿Quién es ese? Muy buen tío. ¿Tendrás un nombre? No. ¿Cómo osas darme la espalda? ¡Esclavo! Ahora me insultas. Incluso parecía que no me desearas como hijo. ¿Por qué no? Escudriño el rostro de los dioses. Buscando el modo de complacerte. Bueno, 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 hay que... de llenarte de orgullo. Una palabra amable. Un fuerte abrazo. No, escóltame tú. Arrasaría el mundo entero porque tú me amases. Yo soy una persona inestable. Lo sé. Pero yo también. ¿Y aquí? Para toda la vida. De modo que somos hermanos, ¿no es así? Entre nosotros hay una química perfecta. Eso creo yo. Eso creo. Y ya está. No es así. Venga. Hasta luego. Hasta luego.